suegra pero usted cómo va a decir que está embarazada mía suegra como así usted me dijo que usted no menstruaba que usted le había llegado a su menopausia suegra no tenga la mente que usted tiene 65 años que se ve joven porque me está llevando el colágeno y yo tengo embarazada su hija bueno tengo 55 ya su hija está embarazada de cuatro meses usted cómo va encima de esta altura que está embarazada de mí le abrí las puertas de mi casa abrió la puerta porque yo no se pueden aguantar pero que esto 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 no me puede seguir pasando a mí como se le ocurre que no está diciendo que no me va a responder cuando tengo pero que no se quiso para preservar pero y ahora que le vamos a decir a pura catalina tu hija pura catalina que le vamos a decir que está embarazada que el marido premio a la mamá yo no sé si soy papá soy para todo de ella o abuelo o no sé qué no sé yo soy el Mazda yo soy el Mazda yo fui el Mazda yo soy el Mazda ¿cómo que para que usted sabe para qué lo cité? que le dije yo por teléfono que están embarazadas, que no me creo suegra pero usted cómo va a decir que está embarazada, suegra como así sucede que usted no menstruaba que usted le había llevado su menopausia ayy yo no le dije que menopausia a quién se le ocurre que una mujer de 35 años la dan y la menopausia por Dios suegra no tengan la mente que usted tiene 35 y usted tiene 65 años que se ve joven porque me está llevando el colágeno y yo tengo 55 ya su hija está embarazada de 4 meses como más y más altura que usted está embarazada de mí así es porque estamos en una conversación de adultos me sentí al lado pero como así que usted es el yerno claro claro que la parte de usted si ahí vamos por estar no 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 es pero él llegaba también le abrí las puertas de mi cama abrió las puertas pero me deja te puedes sentar por favor te puede sentar para hablar para hablar aquí la señora que está aquí que sabe que yo soy el marido de su hija que tenemos 10 años de relación y tiene cuatro meses de embarazo y tengo un hijo con ella ella tiene dos meses de embarazo y yo estaba en la casa yo llegaba a la salud a su hora como estamos que uno costeño muy saludable y ella ella malinterpretó las cosas porque yo como yo me mandó me mandó el mundo entonces casi que suero y que ya no le quitó las años de la sala ya me ve ya se provocó esto esto no me puede seguir pasando a mí como se le ocurre que no me va a responder cuando tengo y ahora que le vamos a decir a pura catalina tu hija pura catalina que le vamos a decir que está embarazada que el marido premio a la mamá yo no sé si soy papá soy para todo ella o abuelo no sé que no sé le vamos a comentar que no usted no se puso preservativo culpa yo te pregunto y tú no vacilar con el vecino no puede ser el vecino no porque si se ponía preservativo usted no no pero es que ni siquiera capaz de comprar un precio porque me tocó recibir en mi casa porque no era capaz de pagar arriendo yo no sé qué pasaba pero mira mira esto de pronto es que ella ella quiere ser embarazada no 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 porque el juego que hay un momento no sé qué quiso hacer embarazarme para poder aprovecharse de la casa porque es propia cuando me viene que yo lo he hecho afuera pero es muy astuta con yo y se lo pasó se lo pasó porque la que se lo pasó se lo pasó la respuesta responda por las dos te pregunto algo quiero que te pongas en la posición de tu hija que harías tú si en este momento llega de tu mamá que está embarazada de tu marido y la verdad es que eso era lo que estaba pensando yo que haría eso me parece una situación perturbante la verdad no sabría qué decirle los hechos a los dos y no y te voy a contar otra anécdota yo estaba con la hija durmiendo y ella se paraba en la puerta a mirarme como yo como yo duermo como un par de coco y se me metió se me metió y me dijo y me dijo y yo estoy así en esa posición y ella lo haces a disculpa mía la suegra la suegra que él se levantó conmigo ahora viví en la casa con mi hija tras mi hijo y mi nieto jaja qué vaina verdad qué cosa qué cosa ahora mire marcas y espere la situación porque ya fui a comisaría entonces puede comisaría a mí me importa yo no hay para ningún lado yo no voy para ningún lado ya porque me interesa casualmente con él yo tengo plata yo tengo plata lo quería amarrar le tienen vida a la hija le tienen vida a la hija le gustan las cuatro cuantas que tengo en vida no hablemos la verdad la que tengo soy yo o sea que es más fácil el cual que se quiso meter con una chuca para que le diera porque la casa está a nombre mío el carro está a nombre mío la moto está a nombre mío todo está a nombre mío bueno sólo te hiciste una cosa de atrás y te hago yo me voy de aquí si quieres vámonos vamos y hablamos hablamos eso en la casa hablamos en la casa pero yo contigo yo a ti no te responde te pondrá si saliste premia tú tú mira cómo te despreña bueno habla con el vecino hola con lo que sea pero te da plata entonces usted mirar que hace como vamos que igual forma a esta cosa no le interesa yo he hecho y moza y se metió en la conversación pero vamos vamos a mí y hablamos en la casa ya qué pena contigo nena a ti no le interesa